Estamos ahora presenciando una de las fuentes más bonitas que tiene la Casa Blanca. Es donde se desmontan los turistas para ir a la Mequita. Es una cosa como de otro planeta, muy bonito, tiene mármol. Una cosa muy linda, preciosa. Nosotros estamos transmitiendo por creacionTV.icona para Youtube, acupuntura.severino. Este viaje hermoso que nosotros hemos presenciado para que ustedes puedan ver y conocer la Mequita de la Casa Blanca. Es una cosa muy linda, muy hermosa. Así que manténganse con nosotros, que nosotros les vamos a seguir informando. Las cosas más bellas, turísticas de este país, como lo es Marruecos. Así que hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Hasta ahora. Muchas gracias. Un saludo. Gracias.